El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, 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 el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. pues tiene que bajar a estudiar todas las noches y ya con un estudio programado, pues comienza su estudio sistemático. Las nuevas secundarias básicas en el campo tienen una matrícula de 500 alumnos. Son escuelas de enseñanza general en que se imparten los grados séptimo a décimo correspondientes al primer ciclo de la educación media. Aunque son escuelas internas, los alumnos que proceden en su mayoría de las áreas urbanas regresan a sus hogares los fines de semana. En cada una de las dos sesiones diarias, la mitad de los alumnos recibe clases, mientras la otra mitad hace trabajo agrícola. En tercer lugar, otro factor de los que intervienen en alcanzar una alta promoción son los análisis de promoción que se efectúan al finalizar cada bimestre docente. Es decir, se reúnen los grupos conjuntamente con sus profesores haciendo un análisis individual de cada uno de los alumnos de ese grupo y los promedios alcanzados en cada una de las asignaturas. En este momento podemos observar el espíritu crítico con el cual se desarrollan estas asambleas. Que yo le hice a él un trabajo de clase para que lo hicieran en su caso y él no me lo trajo hecho. Me dijo que se lo había perdido con las libreras y él no copió, no pasó las clases atrasadas que tenía para otra librera. Yo creo que el sustituto no va a correr. Pero sacó 10.5. Eso es un gran esfuerzo. Arriba, ustedes, opiniones sobre José Luis. Que hay veces que en el estudio de Liban se pone a hablar con este lado. José Luis, aclara esa situación. De no hablar mal y que me cambien de puesto. El compañero hace cambiar de puesto porque la actitud mantiene a él con Juan Manuel y con Benito, no es la mejor. Y yo creo que él, al lado de Juan Manuel y Benito, él no aprovecha el mejor tiempo ahí en el árbol. Bueno, yo creo que él, como un alumno de estas escuelas, es de cambiar su actitud y yo creo que no debía ser necesario cambiarlo de puesto. Arriba, los compañeros que consideren que José Luis de Arma debe ser cambiado de puesto, que levanten la mano. Pedro, tienes que ser aquí autocrítico. Arriba, hable ahí sobre usted. ¿Qué usted cree? ¿Qué hablen ellos? Una vez que hicimos un trabajo de clase de geografía, el compañero Pedro se estaba fijando por la libreta y el profesor le llamó la atención. ¿Pedro? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Vos compañeros que opinen sobre eso? ¿Usted ha notado algún cambio en Pedro, Humberto? Bueno, yo he notado gran cambio en Pedro, debido a que ya al situarle esta deficiencia y otra que se la han situado antes, el compañero atiende mejor a las clases. Siempre ha participado, pero participa mejor, tiene mejor comportamiento y en el estudio se comporta bastante bien. ¿Y tú consideras que tú has mejorado, porque todavía te falta mucho? Todavía me falto. ¿Te falta? En este periodo, ¿qué... en cuanto a esa actitud de la disciplina, qué compromiso tú te trazas? Ser uno de los mejores de la vida. En todos los sentidos, porque no es solo tener 25 puntos. Vamos a ver qué le... qué le va a situar Olga. Yo quisiera saber por qué ella toma tantas pastillas. Y la fitina. ¿La qué? La fitina. Cuando yo estaba hablando con Abel, él me dijo que él estaba tomando unas pastillas que servían para la memoria, no sé, y como yo fui, iba al médico ese día, él me dijo que lo compraron. Ella dice que ella tomaba la fitina porque así era como ella podía grabarse todo en la mente. Y que a ella le habían dicho que ella se la tomaba una hora antes, y así, una hora antes del examen, y así podía grabarse todo lo que había estudiado. Arriba, madre Teresa. Profe, yo... yo he sacado... en el primer periodo yo saqué muy buenas noches, y en este periodo igual. Yo ayudo a mi compañera en todo lo que pueda ayudarme. Yo creo que la compañera se debe felicitar porque ella a mí principalmente me ha ayudado mucho en algunas dudas que yo he tenido. Y la verdad que ha sacado sus notas como... ha sacado sus pruebas como buenas notas. Yo, de parte mía y de parte del grupo, creo que le debe dar una buena felicitación. Es una proposición que tú haces. Yo quisiera que a los compañeros que están de acuerdo, denle una felicitación a la compañera que hace en la mano. Vamos a darle un aplauso. Gracias. El empleo de los medios modernos, el estudio individual sistemático, la ayuda de los alumnos más aventajados a los menos aventajados, y las asambleas de análisis crítico y autocrítico, tienen su fuerza impulsora en la emulación que se realiza entre escuelas, regiones, provincias y a nivel nacional, y que resume el conjunto de factores que explican por qué las secundarias en el campo obtienen como promedio índices de promoción superiores al 90%. ¡Felizante! 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 Damos lectura Santa Clara, 16 de febrero de 1973 Año del 20 aniversario Compañera Olga Durán Brito Directora de la Escuela Secundaria Basis en el Campo Carlos Liepnes, Ciudad Compañera En reciente chequeo Celebrado en el Minet Nacional Entre las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo Con los resultados de la segunda evaluación La Escuela Carlos Liepnes Que usted dirige Ha obtenido el primer lugar nacional Con el cual comuniquemos oficialmente Podría una naranja tener el valor de dos horas de ocho a diez Valdría más naranjas la primera prueba la que es sobre diez Pero si crecen las naranjas la meta también va a crecer 15, 25, 50 y así hasta llegar hasta 100 Si todavía te falta tienes que apretarte el alma No se te va a caer el pelo más solo el desvelo es lo que hace poder Pasado y escuela vieja hacían buena pareja Criaban poca conciencia mucha inteligencia se echaba a perder No puede haber copia soplado ni chivo empañando la labor Y no es confitina que se aprende física sino con amor La letra que entraba con sangre a letra con vida y sudor Y el fruto de sudor y vida será siempre el fruto mejor Ese sigue siendo muy bonito con todo lo que me digan Ese color que tenía el otro día No ese No, no, no Es el segundo Señores, ¿cuál era el azul que tenía la secundaria del otro día? ¿Ese o ese? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese igual que ese modelo, no? Sí, estas dos son iguales Dime una cosa, ¿quién sabe de modelo? ¿Estos dos son iguales? Esta y esa son iguales Son iguales Ahora, mira, este es el azul que te disto, mira, para eso Ahora hay que ver el azul es más bonito ¿Ustedes no opinen hasta que no les pregunten? Bueno, nosotros tenemos que depurar los criterios ahora Porque aquí hay un grupo de personas que estaba el otro día trabajando en esto Y ahora hay cosas nuevas que no estaba el otro día Hay dos colores aquí, aquel color y este color Los que prefieran este color, que levanten la mano Los que prefieran este color Los partidarios de su color ¿Alguno quiere explicar? ¿Tú quieres explicar las razones por las que te gusta ese color? Es que el uniforme, es decir, el color de la salida aquí es más adecuado a la adolescencia del estudiante de secundaria Y en este caso no soy desde el destacamento de la adolescencia del estudiante de secundaria Pero por la parte que pienso serios, este es más adecuado el destacamento porque es un color más serio Yo comparto un nuevo criterio a la compañera Aunque mantengo mi preferencia por este color de los uniformes para el destacamento de la adolescencia del estudiante Ah, ¿tú quieres ese para el destacamento? Sí ¿Pero tú de dónde eres? ¿Yo? Sí, ¿del destacamento? No, no Yo no le doy el destacamento, ¿verdad? No, pero siento casi como ellos, su propio Pero tú no estás votando por el destacamento Pero no te le das por los otros Correcto, tú prefieres aquel color, ¿verdad? Sí, para los alumnos aquel color Correcto, otro más Si tuvieran que escoger, si estuvieran ellos, ¿cuál escogerían ustedes para el destacamento? Mira, tú le das un cruce a ese Ese mismo que no ha escogido ahora No, el mismo que no ha escogido ahora No, no, si no existiera el otro, si no existiera el grupo de los estudiantes ¿Cuál habrían escogido ustedes para el destacamento? Ese mismo, este de todas maneras De todas maneras ¿Sí? Ese fue el que le escogimos nosotros el otro día, así que Notando lo mismo ¿Pudiendo estudiarse alguna posible modificación a la misma chaqueta? Sí, para el bolsillo No, sí, para el bolsillo Todo el mundo igual Pero el color que se ha dicho ¿Ustedes creéis que le queden? Un instinto Como no hace ese instinto ¿Pudiendo estudiarse alguna posible modificación a la misma chaqueta? No, no, no Todo el mundo igual La talla pantalón se caracteriza por un diseño funcional Mientras filmábamos este documental Se producía un hecho que ilustra uno de los principios de nuestro sistema educativo Y que se aplica consecuentemente en las nuevas secundarias en el campo La participación de los alumnos en tareas y decisiones Relativas a la organización y dirección de la escuela Se trata en este caso del diseño del nuevo uniforme Con los datos obtenidos en una encuesta previa Realizada a una muestra del 15% del total de estudiantes Para determinar sus preferencias Se diseñaron dos modelos de uniformes Uno en combinación de azules claros para los alumnos Y otro en azul oscuro para el destacamento pedagógico Ambos modelos fueron primero discutidos por un grupo representativo de estudiantes Con la participación de Fidel, como ya hemos visto Más tarde, los dos modelos con dos variantes similares de chaqueta de invierno cada uno Fueron sometidos a discusión y votación ante 5.723 estudiantes Y 816 miembros del destacamento A mí me gusta mucho esa salla de pantalón Porque yo soy un poco de sartarina Me gustan mucho brincalias Y con la salla de pantalón es más cómodo ¿Eh? ¿El pantalón te lo paro? ¿Tú lo ves elegante? Pero es más elegante que se ve Es más bonito ¿Más bonito? ¿Y eso es lo que se usa ahora? Sí Pues yo no sé si es lo que se usa ahora, no Pero me gusta a mí así Mi opinión es muy buena Porque algunas de nosotros tenemos las piernas un poquito flaquitas Y no sé, con las medias largas y se molaba un poco Me gustaría que los botones que tiene dicha salla Fueran del mismo color Es decir, plateados Igual que los botones del yaqui y que la hebilla Me parece que a todos nos gustaría igual Está bonita porque nos queda La moda de la minifalda le gusta a todas Y está corta La encuentro más cómoda para nuestro trabajo Debido a su bolsillo, que es doble bolsillo La encuentro más moderna O sea, más cómoda en general Yo en el bolsillo podría guardar muchas cosas que son útiles para el estudio El caballo, el caballo, el caballo... En el caballo, el caballo del caballo El caballo, el caballo del caballo Es muy bonita, ya que la salla larga, vaya, no se le ve bien a las muchachitas porque parecen viejas ahí. La participación de los alumnos en la vida general de la escuela se manifiesta cotidianamente entre múltiples formas en las tareas de autoservicio, que consisten en la atención al servicio del comedor y la limpieza y orden en los albergues, jardines y áreas de esparcimiento. Estas tareas en las que participan diariamente 32 alumnos se realizan en brigadas rotativas que bajo la orientación de los profesores organizan y dirigen los propios alumnos. El trabajo del autoservicio para la educación del estudiante es una forma válida para su educación, que se vaya formando, ya que un día de mañana su mamá está enferma o es casado, se puede encontrar enferma o trabaja en la calle y él tiene que realizar las labores de un hogar. Y ya estando en una escuela donde aprendió a hacer distintas tareas en el autoservicio, fregales y eso, ya en su casa podrá realizarla con mayor facilidad y tendrá mola el trabajo. Y tendrá una mola el trabajo y lo podrá hacer con más facilidad. ¿Qué creen ustedes de los que piensan que estas tareas son propias de mujeres? Yo opino es que tienen una escasa mentalidad. Tienen escasa de mentalidad ya que el gobierno revolucionario le ha dado facilidad a las mujeres para que trabajen en la calle. Y deben comprender que el trabajo de la casa debe repartirse lo del hombre y la mujer. En la vida de la escuela, en múltiples maneras, también participan los padres. Esta que vemos aquí es la forma más reciente y novedosa, el plan vacacional. Durante las vacaciones escolares, las familias de los alumnos que así lo desean, vienen a las escuelas durante una semana gratuitamente a descansar. Pero el plan vacacional no es naturalmente la forma más importante de participación de los padres. Aparte la representación regular en el consejo de escuela, el medio principal de participación colectiva de los padres son las asambleas de análisis de promoción, que se realizan cada vez que termina un periodo de pruebas. Y el alumno le plantea, que papi es que yo no entiendo, no asimilo bien la asignatura. Pues bien, pedirle a ese alumno un mayor esfuerzo y dedicarse, o venir a donde está el profesor y decirle, profesor, mire, mi hijo tiene tal deficiencia en tal asignatura. No comprende bien la asignatura. Venir, acercarse al profesor. Nosotros hemos notado que lo que es profesor y alumno, o profesor y padre, están un poquito desunidos. Nosotros queremos la unión entre los profesores y los padres. En el caso de Odalis, ella tiene buenas notas en casi todas las asignaturas, menos en matemáticas, que es la nota más baja que tiene, que es donde presenta 20 puntos en matemáticas. Y sabemos de que Odalis no es una alumna de 70 y pico ni de 80 puntos. Odalis puede dar más y puede llegar a los 90 y 90 y pico puntos. Precisamente por eso es que nosotros llamamos a la mamá para que ella converse, nos diga qué cree ella de, en ese caso, de la nota de Odalis. Es que parece que Odalis heredó eso de su mamá. Porque yo siempre en la escuela me pasaba lo mismo. Aquí tengo un compañero que fue profesor mío en la escuela de Kite y sabe que yo siempre en la nota de esto, siempre fue suficiente. Parece que debido a eso no le he podido dar esta ayuda que ella quizás necesitaría de mí, aparte de la que le dan los profesores aquí. Pero vamos a ver si para la próxima prueba mejor un poquito más. Bueno, Alina en la primera prueba la desaprobó. Llegó a la casa muy apenada porque había desaprobado la primera prueba y ella hizo el compromiso de la segunda a probar. Entonces ella aprobó la segunda prueba, pero no tiene el acumulativo. ¿No? Ese es el problema de ella. Le falta un punto para tener el acumulativo. Entonces yo espero que ella ahora en la tercera prueba logre superar ese problema que ella ha tenido. ¿Qué va a hacer usted para que ella pueda superar ese problema? Bueno, imagínese, yo trataré de hacer todo lo posible, de aconsejarla de que estudie, que sea disciplinada, de que atienda a los profesores. Que yo me encuentro orgulloso de ver el adelanto que ha tenido la niña, porque ella, la verdad... La verdad es que ella siempre ha estudiado mucho. Desde que ella se inició en la escuela, siempre sacó todas las notas. Entonces estoy orgulloso de yo, no tengo más que nada que decir. La pobre Isabel ha estudiado, pero Isabel nunca es como un reinita. Siempre reinita ha sido más adelante. ¡Aplausos! Además de aprovechar las instalaciones y las facilidades de recreación y deportes que ofrecen las escuelas, para que los cultivos no queden abandonados, durante las vacaciones, padres e hijos realizan trabajo productivo. El plan vacacional también incluye excursiones y visitas a playas y centros de recreación o de interés turístico. La Bued Supa 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 Sur Bien, fíjate, yo lo que le puedo decir, de acuerdo a los alumnos de la escuela, Ernesto Che Guevara, que los hijos nuestros tienen hoy lo que no tuvimos nosotros en el tiempo de la juventud, bueno, que ellos están disfrutando de una escuela, de condiciones como no se pensaba en la escuela al campo, y que por lo menos yo soy el mejor hombre para que... Se levanta el sol día tras día, llega el tiempo de sembrar. Tengo el recuerdo de ayer en día, de verlo y decirle adiós, de contarle lo pasado, de no decirle cosa irreal, y verlo avanzar seguro hasta el final. Recaderos del mañana, de un fragor sin acabar, pinos nuevos que se ensayan en caminos por andar, de flores se prenden los frutos y del campo matinal va saliendo un cantar de gallos que el mundo recorrerá. Vamos a estudiar, tenemos la idea clara, debemos entre los dos edificar el mañana, tenemos un barro a mano con nuestra generación y el pueblo nos da las armas para crear y hay que estudiar. Vamos compañeros, se está imponiendo un deber, porque en el peor ciego que aquel que no quiere ver, dimos un paso adelante haciendo revolución, ligando con el trabajo la educación, y hay que estudiar y trabajar, hay que estudiar, sí señor, cómo no, y trabajar, hay que estudiar y trabajar. En nuestro país la totalidad de los niños en edad escolar recibe educación primaria, pero en el mundo moderno en que el dominio masivo de la ciencia y la técnica es condición indispensable para el desarrollo, la solución del problema de la educación primaria es solo un punto de partida. Se impone como una necesidad apremiante la universalización de la enseñanza secundaria, y para lograr este objetivo, los países pobres, aunque no solamente ellos, deben resolver dos difíciles problemas, la aguda escasez de profesores y la no menos aguda escasez de recursos económicos y financieros para las construcciones escolares y la base material de estudio. ¿Cómo resuelve nuestro país el problema universal de la escasez de profesores? La razón es que a mí, vaya, yo, a mi, yo he sido monitoreo y eso, pero es que a mí eso no... La razón es que, no vaya, yo no tengo facilidad así, va. Uno tiene facilidad para ser maestro, nos plantea. Eventajeramente, vaya, no me siento bien con habla. Yo trato de dar la clase, vaya, como monitor, lo mejor posible, pero no me siento bien. Pero, vaya, ¿qué tendría que decirte bien? Tendría que hacer un esfuerzo muy grande, vaya, que no esté en mí. Así. Vaya, sinceramente, a mí me gusta la carrera profesoral. Me gusta ser maestra, pero, sinceramente, a veces me pongo nerviosa y me parece que no sería buena un profesor. No, yo creo que, comprendiendo la necesidad que tenemos, yo creo que la vocación nace con la necesidad. Nosotros no compartimos la idea de que los profesores nacen, ya que si esto fuera así, tendríamos que esperar a que los profesores nacieran. Y nuestro pueblo quedaría analfabeto. En 1972 había en nuestro país 185.000 alumnos de secundaria básica. En 1973 la cifra crece a 220.000. En 1976 serán más de 300.000. Para afrontar este crecimiento acelerado de la matrícula serán necesarios en este periodo de tiempo 22.500 nuevos profesores. Pero por las vías tradicionales de formación de profesores, en esos años se graduarían solamente 4.000. Y el déficit sería, en 1976, de 18.500 profesores. ¿Cómo superar este déficit de profesores si en 1973 quedarán terminadas 90 nuevas secundarias? Si en 1975 habremos alcanzado un ritmo de construcción de 100 escuelas por año? Si cada escuela nueva requiere 40 profesores? Si el número de alumnos crece cada vez más? Sinceramente sí me costó bastante trabajo decidirme. Primeramente porque yo pensé que me iba a quedar con el grado de escolaridad que tenía, con décimo grado, y que no me iba a poder superar. Además, también pensé que me iba a sentir mal frente a un aula, que iba a sentir miedo, que me iban a preguntar dudas que yo no sabía porque como escasamente tenía décimo grado. Pero ya veo que es mentira porque actualmente me estoy formando como una verdadera profesora en esta revolución y que me respetan mis 10 horas de estudio. El destacamento pedagógico Manuel Ascunza Domenech es el medio concebido para superar el déficit de profesores que por la vía tradicional de formación tendríamos en los próximos años. Integrado por alumnos de décimo grado que voluntariamente se incorporan a él, el destacamento pedagógico es un plan original de formación de profesores que combina el estudio en los institutos pedagógicos universitarios con el trabajo docente en las escuelas secundarias en el campo. El plan es de 5 años y al graduarse los jóvenes del destacamento vivirán la circunstancia excepcional de recibir el título a los 21 años de edad con 5 años de experiencia práctica y en condiciones de continuar los estudios de licenciatura de la especialidad que hayan escogido. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un producto de potencia de igual base, diferente, por ejemplo? Sí. ¿Ustedes son alumnos de la profesora Liliana Álvarez? Sí. Bien, ¿cuáles de ustedes quisieran darme una opinión sobre la profesora? Bueno, yo opino que la profesora Liliana es una buena profesora, ya que nos imparte muy buenas clases. Además, ella se preocupa por nuestra promoción, nos da algo insuficiente de dar repasos remediales, se quita su propia historia de estudio de ella para repasarnos a nosotros. También, si no, el que no va a hacer estudios individuales, le dice que por qué no lo hace, que lo tiene que hacer. Se preocupa porque todos los alumnos van a estudiar, van a las aulas a las dudas que uno tenga. Además, en los problemas del grupo, ella es madriera de nosotros, también nos ayuda mucho en las iniciativas y eso, y es una muy buena madriera. Y siempre que nosotros ganamos un chequeo de emulación, ella participa como si fuera una alumna más del grupo, se pone contenta igual que si fuera una alumna más del grupo. También te parece una niña su manera de actuar, hasta incluso a veces en algunos chequeos de emulación se pone a dar brincos de alegría en el matrimonio a la hora de informarlo. También se pone muy contenta y todas las semanas cuando llegamos nos felicitan por la buena actitud que hacemos en la semana, por la cual pudimos ganar los chequeos de emulación. ¿Qué sintió el primer día que dio clase? Me hubiese tremendo nerviosismo, no sabía qué iba a hacer, porque yo no los conocía a ellos, y era el primer día que iba a dar clase, porque no no había experiencia. ¿Qué sintió el primer día que los muchachos me dijeron, profesora? Yo creí que no era conmigo, me decían profesora y yo seguía caminando, hasta que me acostumbré a que me dijeran profesora. ¿Qué edad se tíces? Dieciséis. ¿Usted quería ser profesora antes de ingresar a esta campaña? No, yo no pensé en ser profesora, yo pensé en seguir estudiando, pensé en irme para Vento, para seguir estudiando matemática, especializarme en matemática. Pero cuando se planteó la necesidad de profesores, no podía decir que no, porque la revolución esperaba por mí. Soy profesora, y ahora sí que no me voy a ir, me gustó ser profesora. Porque es que son nuevas experiencias, que le digan a un profesor, que se sienten entre los alumnos, que es un cambio de estudiante a profesor, se sienten a uno más responsable. ¿Usted sabe qué opinión tiene que sumarle a usted? No, no, yo nunca me lo han dicho. ¿Se quiere ver? Sí. Bueno, yo opino que la profesora Liliana es una buena profesora, ya que nos imparte muy buenas clases. Además, ella se preocupa por nuestra promoción, nos da algo insuficiente de dar repasos, remediarles, se quita sus propias horas de estudio de ella, para repasarnos a nosotros. También, ella, si no, al que no va a hacer estudios individuales, le dice que por qué no lo hace, que no tiene que hacer. Se preocupa porque todos los alumnos van a estudiar, van a la sala, a las dudas que uno tenga. Y siempre que nosotros ganamos un chequeo de emulación, ella participa como si fuera una alumna más del grupo. Se pone contenta, igual que si fuera una alumna más del grupo. También te parece una niña, su manera de actuar. Hasta incluso a veces en algunos cheques de emulación se pone a dar brincos de alegría en el matutino a la hora de informarlo. También se pone muy contenta y todas las semanas cuando llegamos nos felicitan por la buena actitud que hacemos en la semana. ¿No le parece un estudio? Me ha puesto a pensar. No, ahora en los cheques de emulación no podría dar brinquitos y eso. No, de verdad me he emocionado. ¿Quién se atreve a preguntarse si has puesto de tu parte o te nació en señal? ¿Quién negará que al lanzarte lo has hecho al preocuparte de quién iba a ganar? ¿Quién recogió la bandera y la plantó en la escuela para otros perpetuar? ¿Quién rompió las tradiciones, sembró generaciones que recogió a su edad? ¿Quién vivirá lo vivido cuando el deber ha sido cumplido al despertar? ¿Quién no esperó hasta mañana a llenarse de canas y el honor esperar? ¿Quién violentó su futuro, cogió los años duros como prueba vital? ¿Quién refrenó sus impulsos, de niño fue un adulto y hermano de enseñar? ¿Quién anunció amanecer? ¿Quién descubrió amanecer? ¿Quién amanece con él? ¿Quién te dirá agradecido, tu ciclo está cumplido, me acabas de formar? ¿Quién recordándote un día, te envolverá en poesía y al tiempo de contar? ¿Quién ganó, como decías, no importa si perdías, si perder fue ganar? ¿Quién definitivamente te agradece por siempre tu amor inmaterial? ¿Quién anunció amanecer? ¿Quién descubrió amanecer? ¿Quién amanece con él? ¿Quién? Somos uno de los pueblos del mundo con más alto porcentaje de adolescentes y niños. Cerca de 3 millones y medio, el 40% de nuestra población, tiene menos de 16 años. Por otra parte, a causa del atraso tecnológico que heredamos de la dominación imperialista, la productividad del trabajo en nuestro país es tan baja que, por ejemplo, en la producción de azúcar, hay que realizar la mayor parte de la cosecha en forma manual. Cerca de 300.000 hombres requiere cada zafra azucarera. ¿Cómo obtener los recursos económicos y financieros para construir escuelas, fabricar muebles, ropa, calzado, libros, medios de enseñanza, si los gastos de educación en 1973 ya son de 689 millones de pesos al año? ¿Dejaremos de educar al 50%? ¿Y los demás? ¿Se quedarían sin educar los demás? ¿Y el futuro del país? ¿Cuál sería el futuro si dejáramos de educar al 30, al 40, al 50% de los niños y jóvenes del país? ¿El futuro? ¿Eres el futuro si dejada? ¿Dejen paraiar quiénes? ¿Dejen para mejorar 7 o ... ¡Eres el futuro si dejando! Actualmente, se está trabajando en 160 construcciones escolares similares a esta. Pero esta escuela que hoy inauguramos tiene para nosotros un doble significado especial. En primer lugar, el espíritu con que se ha construido esta escuela. La devoción, la conciencia, la disciplina, el entusiasmo con que se ha trabajado. El hecho de que esta escuela ha salido totalmente de un esfuerzo voluntario, de compañeros que tienen un trabajo de mucha responsabilidad y que tienen un trabajo tenso, un trabajo árduo. Nosotros somos combatientes del Ministerio del Interior, que nos encontramos construyendo secundaria básica. Según los compañeros del DESA, que son los que tienen a cargo la medición de las obras, ellos nos informan que somos la brigada de mayor productividad del país. Ellos tienen programado la secundaria para ocho meses. Entonces nosotros, la primera realizamos cuatro meses, y la segunda más o menos cuatro meses y pico, de trabajo real. El primer proyecto de las secundarias en el campo fue concebido en 1968. Consiste de un conjunto de cuatro edificios. Un primer edificio docente de tres plantas. Un segundo edificio cocina comedor. Un tercer edificio dormitorio de hembras de tres plantas. Y un cuarto edificio dormitorio para los varones, también de tres plantas. Unidos entre sí por una galería techada, que permite la circulación entre los cuatro edificios en la primera planta. Posteriormente, en 1972, se diseñó un nuevo proyecto que se distingue del anterior, en que consta solamente de tres edificios, y que en la galería techada permite la circulación no en una, sino en dos plantas. Este nuevo proyecto ha mejorado considerablemente los índices técnicos económicos. Es decir, hay un ahorro en materiales de construcción, y un ahorro en los metros cuadrados por alumno, en los edificios dormitorios, al consolidarlos en un solo volumen. Este conjunto de edificaciones se ubica en el terreno generalmente, con la galería de comunicación, mirando de sur a norte, para obtener una mejor utilización de las brisas y de la luz, estando la galería de circulación de los edificios dormitorios y docentes, siempre en las zonas del sur, para protegerla del sol. Y la cocina comedor quedaría siempre hacia el oeste, para que el rumo y los productos que ella produce sean aislados en el conjunto de las edificaciones, producto de las brisas reinantes. Isla de Pinos, segunda isla del archipiélago cubano. 2.199 kilómetros cuadrados de extensión. Un sistema de embalse todavía sin terminar, almacena ya 200 millones de metros cúbicos de agua. Isla de Pinos, por el carácter de su suelo y el agua disponible, tiene magníficas condiciones para el cultivo de cítricos. Actualmente, 1973, hay sembradas 900 caballerías, que serán 3.000 en 1980. Pero Isla de Pinos, que tiene solamente 30.000 habitantes, no cuenta con la fuerza de trabajo propia para el desarrollo del plan. A mediados de 1973, hay en Isla de Pinos cinco secundarias en el campo y ocho en construcción. Una de ellas cubre la matrícula local, las otras son de alumnos que provienen de La Habana y otras regiones del país. El cítrico, particularmente la toronja, es un cultivo de alto rendimiento económico. La producción de 40 caballerías de cada escuela secundaria equivale a 2 millones de pesos al año. Las 75 escuelas proyectadas en esta región, suficientes para hacer producir las 3.000 caballerías que prevé el plan, rendirían por tanto 150 millones de pesos anuales, el doble de lo que cuestan las 75 escuelas. Arquitectos identificados con el pueblo, que ponen sus conocimientos al servicio de él en la búsqueda de soluciones constructivas, funcionales y adecuadas a los recursos disponibles. Obreros conscientes que conciben la lucha por la productividad como su tarea superior. Y sobre todo, la participación de los estudiantes en el trabajo. He aquí como un país pobre como el nuestro, puede construir tantas escuelas como estas. Bueno, tenemos la iniciativa que nosotros nos hemos dado la tarea de aprovechar todo el material prefabricado que sufre algún deterioro en su transportación o aquí en su manejo, que lo utilizamos en las áreas deportivas, en aceras, en las plazas de formación. Tenemos ahí en la dogo, podrá ver el campo de basque, que nosotros lo hicimos con doble T de las piezas que vienen en deteriorado. Vaya, uno siente un orgullo así por dentro, que a veces es inexplicable. Uno no puede explicar la satisfacción que uno siente de ver esa escuela allá, una obra tan grande, tan linda, llena de alumnos. Y además, yo que tengo un hijo ahí, siento, yo creo que siento doble, doble satisfacción de haber construido esa obra. Estas secundarias básicas se ubican en distintos planes de desarrollo agrícola. Podríamos señalar como ejemplo el plan de Jagüey Grande, en cuya etapa definitiva llegará a tener más de 100 secundarias básicas. Así este plan, en él tenemos señalado en azul las distintas secundarias básicas que llevaría en su totalidad. Estas secundarias se ubican cada 40 caballerías, tratando en general de ubicarla en el mismo centro del terreno, en forma tal que permita a los muchachos ir caminando para atender las distintas actividades agrícolas. En el plan Victoria de Girón, Jagüey Grande, Matanzas, las tierras que predominan en su extensión de 5.000 caballerías, son excelentes para el cultivo de cítricos, y la región posee una cuenca que almacena 900 millones de metros cúbicos de agua. En 1973 hay sembradas 425 caballerías de cítricos, y más de 100 en proceso intensivo de boldoseo, dinamitado y preparación de tierras para la siembra. La calificación de los estudiantes de secundaria les permite participar en la transformación científico-técnica de la agricultura. El control biológico, procedimiento moderno y económico para eliminar o mantener baja la población de parásitos dañinos al cultivo, se está experimentando en el plan. Y gracias a los estudiantes, existe la posibilidad de aplicarlo en gran escala, con un ahorro considerable de las divisas que se gastan en la importación de productos pitosanitarios. Los estudiantes también intervienen en las labores del vivero, tales como la clasificación y el trasplante de posturas. La cosecha la realizan los estudiantes con una técnica de alta productividad. Consiste esta técnica en el trasiego de la fruta cosechada en cajas llamadas pallet boxes, con el concurso de máquinas cargadoras. La ventaja es que el fruto llega fresco al mercado, y la técnica ahorra un 50% de fuerza de trabajo comparada con el sistema habitual. Cuando el plan esté en pleno desarrollo, habrá construidas en la región, como ya dijimos, más de 100 escuelas. 50.000 estudiantes capaces de atender el cultivo de 5.000 caballerías de cítricos, de una producción superior a los 200 millones de pesos anuales. Ese recuerdo es emocionante, hay muchos, pero debemos significar uno que realmente todavía no es un gran aliciente. Cuando nosotros concluimos la secundaria tibicán 1, se realizó el acto de entrega, de terminación de la obra. En ese acto de entrega, pues, una vez que se habló, se destacó el esfuerzo de los compañeros, pues se nos entregó a la brigada un diploma. Que eso ya es un estímulo extraordinario, pero además de eso, nosotros, desde que comenzamos a construir, pues, tratamos de sacar más o menos un emblema, un sello muy particular nuestro, que lo ponemos en toda la secundaria que realizamos, y ellos tuvieron la delicadeza de recogernos ese emblema y llevarlo al diploma. Y es en consideración a ese espíritu con que ustedes lucharon y trabajaron aquí, verdadero espíritu dentro de la tradición de los combatientes revolucionarios, dentro de la tradición de los que el 26 de julio de 1953 asaltaron el cuartel Moncada, es por lo que esta escuela llevará el nombre de 20 aniversarios. Antes, cuando no había preocupación y no se hablaba de formación y mucho menos de la integrar y desde la cuna buscarse el pan machetero de la votación para la subsistencia ser doctor, la cara de ilusión que la familia espera Ahora se le da forma una concepción en la conquista del integral donde trabajas para lograr y donde estudias para impulsar y eres sensible a la necesidad y en esta lucha por desarrollar y ahora este espacio y esta luz que le da forma a este lugar fruto de esfuerzo y necesidad fruto de una nueva formación que te conjuga el estudiar con el trabajo creador y que te incita a la votación hacia el futuro y la necesidad Vocación, digo que no, revolución siempre Vocación, digo que no, revolución siempre Vocación, digo que no, revolución siempre Pero la vinculación del estudio con el trabajo no persigue principalmente un objetivo económico Al concebir la educación del futuro Carlos Marx la definía como aquella en que se combinaría para todos los niños a partir de cierta edad el trabajo productivo con la enseñanza y la educación física no sólo como un medio para intensificar la producción social sino también como el único método que permite producir hombres plenamente desarrollados En el taller de educación laboral asignatura común a todos los niveles de la enseñanza secundaria en las nuevas escuelas los alumnos se familiarizan con la aplicación práctica de los principios científicos elementales y el manejo de los instrumentos básicos comunes a las ramas fundamentales de la producción Pero la educación laboral es sólo un aspecto de la vinculación del estudio con el trabajo La fuerza educativa principal es la participación del estudiante en el trabajo productivo en el trabajo institución de la investigación ¡Gracias! 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 Yo le limpio la guataca y si tiene un callito de hierba duro, todos llaman por mí, ¿sabes? Entonces usted lo malcria un poco, ¿no? No, no, hay que ayudar a los pobres, para que me quieran a uno y para que echen para adelante y que cumplan sus normas. Porque lo principal es que hay que llegar allí con la norma, y la norma no se puede llegar. ¿Es así o no es así, muchachos? ¡Sí! El trabajo productivo se organiza en brigadas de unos 40 alumnos que corresponden a los grupos docentes. Las tareas que realizan están sujetas a normas equivalentes a la mitad de las que haría un adulto promedio. Trabajan 3 horas al día, de lunes a viernes. Igual que el estudio, el trabajo productivo está organizado en base a la emulación. Cada fin de semana se realiza un chequeo de emulación entre grupos, niveles y sesiones, en el que se determina quiénes fueron los mejores. La actitud de los estudiantes en estos chequeos de emulación es una de las expresiones más claras del cambio de actitud general ante la vida que provoca la fuerza educativa del trabajo. En esta semana, el grupo décimo festival en producción ha sido el grupo de séptimo uno. ¡Gracias! 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 no se encuentre presente, debe subir hacia Rotafón el compañero delegado de grupo. Bueno, mire, en realidad cuando yo llegué aquí, a esta escuela, yo nunca había cogido en mi mano una guataca, jamás. Yo del trabajo así que no sabía nada, porque como yo estudiaba en una escuela en la calle, bueno, entonces llegué aquí y la emulación que había en esta escuela, la emulación, todos los muchachos que me decían, mira Dania, vamos, que mira, vamos a trabajar para producir, bueno, todo eso, usted sabe que son factores que influyen. Entonces yo, al principio así, aquí sí me sentía muy incómoda cuando tenía que venir a trabajar, porque yo decía, ahora este trabajo que me cansa a mí, que, bueno, todo eso. Entonces, con el tiempo, lentamente, ¿no?, porque eso es un proceso lento, lentamente me fueron embullando, me fueron explicando la importancia que tenía en el trabajo, me fueron explicando cómo yo, produciendo, me sentía mejor y de verdad que yo noté en mí un gran cambio, porque ya yo sentía ese amor por el trabajo, esa pasión, ¿no? Eso fue porque yo salía de la escuela impulsando, vamos muchachitas, miren, para el campo, las labores agrícolas, que, bueno, el mismo movimiento rítmico que nosotros llevamos, y cambié cantidad, ¿verdad que sí?, porque desde el paso que yo vi de la escuela en la calle, que no me importaba ni el trabajo, si se producía o si no se producía, ahora que estoy aquí en Ceiba, que la verdad que es el embullo ese de la emulación, es un cambio enorme. La sesión décimo festival, y por tal motivo, con el primer lugar en el chequeo de emulación de esta semana, es la sesión de la tarde. ¡Bien! Bueno, sí, mire, el trabajo a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque cuando estaba en la escuela en la calle, porque yo nunca estuve becada, ¿no?, entré en séptimo y entré en esta escuela. Entonces, yo me sentía que ese estudio, 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 porque era doble sesión, en las escuelas primarias doble sesión, y yo llegaba a mi casa agotadísima, agotadísima, ya yo me sentía que era un cansancio, un estropeo, a veces no tenía ni deseo de ver la televisión ni nada, porque, y sin embargo, aquí, uno llega del campo, se baña. Yo, como estoy haciendo la tele, no, porque llego del campo por la tarde. Entonces, uno va a practicar deporte, y es ese espejo de mente que uno tiene, que ya va cambiando, es diferente la cosa, y sí, nos ayuda mucho al estudio, porque nos despeja la mente. Si vamos al campo, y alguien, algún compañero del plan nos explica algo, y eso nos sirve también para el estudio, en fin, el trabajo ayuda mucho al estudio. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido algunas dificultades en la escuela, pero nosotros, después de todo este análisis y la labor realizada, tenemos que informarle a ustedes, que no hemos alcanzado un ciento por ciento de incorporación. Alcanzamos un ciento uno por ciento de incorporación. ¡Más, poder, ¡más, poder, ganz, poder! ¡Amén! ¡Gracias! Ellos comprenden lo más limpio y lo más puro Nosotros queremos la paz en nuestro mundo Y por eso decimos ¡Viva el futuro! Sil, campo y letras, constructor de lo más puro Sangre, sudo y meta, vida y preludio Construyan un muro que sirva de ejemplo A todos los pobres que ayuden al tiempo La, 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 que ayuden al tiempo La, 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 viva el futuro Sil, campo y letras, constructor de lo más puro Y sudo y meta, vida y pa'lera, vida y pa'lera A todos los pobres que ayuden al tiempo La, 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 viva el futuro ¿Cómo se llama esa canción que ustedes cantaron? La canción se llama canción al futuro ¿Y quién es el autor? Los dos somos, bueno, los dos, porque todos pusimos cada uno un pedazo de la canción, la música, la letra, etc. Sí, porque, ah, nosotros vamos a meter la canción así, ¿no? Lo pusimos, cada uno fue poniendo su parte, ¿no? Entonces yo di más o menos la idea de lo que fue la música. Entonces sí, como yo di la idea de la música, ¿no? Entonces uno va diciendo, no, miren, esta parte así, y esta así, ¿no? Entonces nos coordinamos. No, la letra fue en general, entre todos. Cada uno puso su parte. ¿Y cuándo fue que le hicieron? Nosotros lo hicimos, nosotros, bah, una noche, me da pena decirlo, en el estudio, estábamos en el estudio, entonces, en el estudio colectivo, nosotros habíamos terminado todo nuestro estudio, nuestro estudio individual. Entonces decidimos componer una canción, entonces nos pusimos un grupito, le pedimos bienvenidos al profesor que estaba de guardia en el aula, y nos pusimos a hacerla. Entonces fue que nos salió la canción y... ¿Y por qué decidieron hacerla? Porque como en ese tiempo estaban, vaya, era más o menos principio curso, entonces estaba todo ese embullo de la emulación, entonces nosotros la hicimos con una, más o menos, para hacerla de, para la escuela, ¿no? Una canción sobre la emulación para la escuela, entonces nos salió una canción protesta ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo tercero va... ¡Gracias! 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 ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! ... 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